El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria comienza un proyecto financiado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, ANI, tendiente a caracterizar las poblaciones de raigrases resistentes con el objetivo de estudiar el origen de esta resistencia. La línea de investigación que se emprende toma como base la importancia en el diagnóstico del estado de resistencia de malezas a herbicidas a nivel nacional y el aporte de conocimientos para poder diseñar estrategias y políticas que permitan mitigar este problema. Apuntan a generar validaciones en materia de producción amigable con el medio. Uruguay, el país más agropecuario del mundo, debe tender a liderar y ser modelo en materia de producción sostenible, reclamó el ministro de Ambiente, Adrián Peña. Para el secretario de Estado en Uruguay, la producción agropecuaria y el ambiente mantienen una alianza natural. No nos imaginamos un ambiente en oposición a la producción, ni viceversa, sino que es una dimensión que debe ser incluida en los sistemas nacionales de la producción primaria, indicó el jerarca. El secretario de Estado afirmó en ese sentido que Uruguay hace las cosas bien, aunque seguramente habrá que reconocer que hay cosas a mejorar. Resaltó el jerarca que todos los temas y análisis acerca del cambio climático están arriba de la mesa y forman parte de las decisiones de compra del consumidor a nivel mundial. Es por esa razón, dijo, que su secretaría de Estado apunta a generar políticas que tengan base técnico-científica. No nos imaginamos un ambiente en oposición a la producción, todo lo contrario, es una dimensión que, insistimos, debe ser incluida en los sistemas nacionales de producción. Y en el caso del Uruguay debe ser medida y valorada, porque Uruguay tiene allí una gran oportunidad. Uruguay hace las cosas bien. Tendrá cuestiones que mejorar, seguramente, que todo eso va a ir surgiendo de todo el trabajo que estamos haciendo. Pero sin duda Uruguay puede mostrarse al mundo tranquilamente como un productor sostenible de alimentos. A nosotros nos interesa mucho, desde el Ministerio de Ambiente, poner en valor esa actividad. Sobre todo en estos momentos donde la dimensión ambiental y donde todo lo vinculado a las decisiones en materia de cambio climático están arriba de la mesa y forman parte de las decisiones de compra del consumidor. Porque acá hay una gran... Más allá de lo que entendamos o creamos, que hay siempre discusiones admisibles, es importante entender que el consumidor está decidiendo por determinados productos en tanto y en cuanto cumplan con determinados mínimos. Y en esa carrera Uruguay tiene una gran ventaja. Entonces nuestra aspiración desde el Ministerio de Ambiente es poner a Uruguay liderando, poniéndose delante de estos cambios y traccionando las transformaciones. Creemos, estamos convencidos, nos podemos equivocar que Uruguay puede ser un modelo en esto, un pequeño país modelo en materia de producción sostenible y es el país más pecuario del mundo. Yo olvidé decir esto, pero a cada lugar que voy en el exterior digo, nuestro país es el país más pecuario del mundo porque la relación cabeza de ganado habitante que tiene Uruguay no existe en ninguna parte del mundo. Es el país más ganadero del mundo. Y por tanto puede ser, sin duda, quien lidere la transformación. Uno como periodista debe observar su medio ambiente cercano en este tipo de ocasiones. Yo veía al Ministro de Ambiente seguir muy atentamente cada una de las exposiciones y al final en su exposición decía que estaba aprendiendo permanentemente. Un ministro joven, un ministerio joven además, y desarrollando conocimiento para aplicar en las políticas que debe aplicar en este periodo. Sin duda, la materia ambiental es una materia que tiene un componente técnico-científico, sin duda. Y a nosotros que estamos construyendo el ministerio, había institucionalidad ambiental, pero hoy que hay un ministerio, en estos primeros años lo que nos interesa es que las decisiones en materia de ambiente tengan base técnica y científica. Muchas veces está el criterio, los que opinan de una forma, los que opinan de otra. Las decisiones del ministerio, si bien son políticas, deben ser con sustento técnico. Y ahí se tiene que matrizar la identidad de un ministerio de ambiente para adelante. No cobrar el grito, sino que definir aquí plantamos o no, por esta razón o por la otra. Aquí se construye un edificio, sí o no, pero por fundamento técnico. Las decisiones de ambiente tienen que tener un fundamento sólido y técnico, porque si no vamos a estar a expensas de los fundamentalismos a veces. Entonces nos parece que eso es muy importante. No, no, no.